Vecinos, que ya no podemos improvisar. Ustedes saben perfectamente, vecinos, lo que ha pasado por improvisar. No podemos nuevamente echar a la suerte, al azar, el destino de mi Perú, vecinos. Ustedes saben lo que ha pasado en estos cuatro años. Tenemos que ir a lo seguro. Y la seguridad, vecinos, es la capacidad de gestión que hemos demostrado nosotros. Y en ese sentido, vecinos, quiero manifestarles, no solamente la experiencia que ustedes conocen. Yo he trabajado 15 años en la Municipalidad de Carmen de Alegua. He trabajado 10 años de alcalde. Vecinos, nosotros iniciamos esta elección. Y así como la iniciamos, la vamos a terminar, vecinos. ¡Fuera el aplauso! ¡Fuera el aplauso! ¡Fuera el aplauso! ¡Gracias, Alcalá! ¡Gracias a ti, Perú! ¡Con los colores, los primeros a los colores! ¡Gracias a todos!